Y sigue la huella de Luz Alegres de Bajatá ¡Oyelo! Para CML Record Amigo Cayetano Matamaro López Por el apoyo mil gracias Y seguimos arrasando ¡Nazo! Para la banda Tierra Mixteca Saludamos al amigo Joel Ramos Y sus teclados Vamos al amigo Chuy Vázquez Y así Merito Bailando y gozando Saludamos al amigo Baila Y Usabi En Tlaxiaco Guajanga Para La familia Rodríguez Familia Chávez Y así lo baila El amigo Leo Tierra Colorada Y hasta Ocoteño A los amigos allá Que radican este cante El Quintieta de Tijuana Baja California San Luis Río Colorado Oye, oye En la Colonia Vista al Mar Colonia Las Flores ¡Gumila voce vender! Yo soy yo y yo soy yo Gracias por ver el video.